Juvencita de 16 años, ella asegura que está embarazada, pero no está embarazada de un caballero. ¿Eso es lo que circula? Ella está embarazada de un espíritu, no está en la panza, se le ve que está preñada, pues como decimos nosotros. Y ella asegura que sí está embarazada, pero que es de un espíritu. Vámonos a esta última llamada, Colonia Villanueva, buenas noches. Buenas. Le escuchamos, caballero. Sí, a ella exactamente le hicieron brujería. ¿Usted cree que sea algún tipo de brujería? Sí, a ella lo que le pasó es que le metieron una paloma. Esta gente no es seria. Bueno, le hicieron brujería, dice el amigo. Gracias hoy por su comunicación. Vamos a seguir con más noticias. Y nuestro mensaje ya en serio para la mamá de esta joven. Y ya pa' qué. ¡Saliente! ¡Suscríbete al canal!